...con eficiencia, para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, correrá el riesgo de la disolución, aunque se hable de temas sociales y critica a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida la modalidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. Es decir, resulta pues un compromiso absolutamente objetivo y real que hace falta para poder efectivamente contribuir a la superación de estas enfermedades sociales. Si alguien se siente ofendido por mis palabras, les digo que les expreso con afecto y con la mejor de las condiciones, de las intenciones, lejos de cualquier interés personal, pedagogía política. Mi palabra no es la de un enemigo, ni la de un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por la mentalidad indignorista, indiferente, egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más subfundo que dignifique su paso por nuestra tierra.